A las 8 de la mañana y nos metemos en el mundo, rugby. Hola chicos, bueno, feliz cumpleaños a Sofi, que tengan un buen programa, Emiliano de Ameguino, y quiero participar por la camiseta de ferro. ¡Epa! ¿Cómo hay que hacer? Ya dijimos. Buen día chicos, ¿cómo están? Acá como siempre, preparando el desayuno para los enanos. Hoy tenemos un encuentro en San Albano, rugby club, con el Pucará, con Cuba y con Lomas. ¿Bien? Como siempre digo, lo mejor es el tercer tiempo. Abrazo chicos, feliz cumpleaños a Sofi. Gracias Jochin. Ahora sí, nos metemos después de escuchar los mensajes. Gracias otra vez en el mundo, rugby. Sí señora. Dedicado a todos los chicos y entrenadores y papás que están yendo en este momento a entrenar, a jugar o a lo que sea en el mundo del rugby. Hoy está la séptima fecha del Urba Top 13, con muy buenos partidos. Atención, 14-30, partido adelantado entre Pucará y Cuba. Pucará no viene teniendo la mejor temporada, perdió cuatro de los cinco partidos. Cuba es el campeón defensor y de a poquito va levantando. No arrancó realmente bien, como había terminado la temporada pasada, pero de todas formas se espera un gran partido. 15-25, San Luis y Belgrano. Belgrano viene de ganarle al Casi en uno de los clásicos, así que seguramente con la moral muy por arriba. San Luis está último en la tabla de posiciones, necesita levantar. 15-25 también el Casi con los Tilos. Casi, como le decía, viene de perder con Belgrano. Ya tiene tres partidos perdidos, empieza a complicarse un poco en el Urba, pero por supuesto, el Casi es el Casi y puede levantar en cualquier momento. Los Tilos también viene de perder contra Alumni, necesita recuperarse. Perder contra Alumni, es cierto, en el último minuto, haciendo muy buen partido. Alumni e Hindu, ya que veníamos a hablar de Alumni, también Alumni e Hindu, dos clásicos, si querés, de los últimos años, dos equipos muy fuertes que vienen de ganar ambos partidos en el último minuto. Alumni, como les contaba, le ganó a los Tilos. E Hindu le ganó el clásico a B.A., partidazo, y también en los últimos minutos. B.A., precisamente, perdió con Hindu en la última fecha, pero hay derrotas que duelen menos. Esta seguramente duele menos porque me parece que es una plataforma importante para B.A., porque jugó realmente un partidazo contra Hindu, puede levantar, juega contra regatas, que también vive un presente un tanto complicado. Cerramos con el SIC y el Atlético de Rosario. El SIC, como les decía, le ganó a regatas también en el último minuto. Son partidos que se definieron realmente complicados en la sexta fecha. Y el Atlético de Rosario viene con fecha libre, pero en la fecha anterior le había ganado a regatas. Así que todo tiene que ver con todo, todo se junta en el mundo del rugby. Fecha libre para Newman, que es el líder más líder que nunca. No perdió ni un solo partido Newman y es realmente el candidato más firme, por lo menos, para quedarse con este Urba Top 13. Espectacular, así están las cosas en rugby. Entonces, nosotros nos ponemos a escuchar un poco de música de Harry Styles, ¿verdad? Sí, va a sonar. Me encanta este tema, lo disfruto mucho.